El pebetero situado en el Parque Olímpico de Sochi fue apagado este domingo tras el discurso de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, en el que anunció el final de esta edición 22 de los Juegos Olímpicos de Invierno. Bach estimó que los Juegos permitieron a todos ver la cara de la nueva Rusia que cumplió con todas sus promesas para asegurar el éxito del evento. Rusia finalizó como líder en el medallero tras sumar dos nuevos oros en la última jornada del domingo en Esquí Nórdico y Bobsleigh, mientras que el último título fue para Canadá al imponerse en la final de hockey sobre hielo masculino. El país anfitrión acabó en la cima con 33 medallas, 13 de oro, 11 de plata y 9 de bronce. La próxima edición de las Justas de Invierno se celebrará en el 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.